Estaba haciendo el aportando y recuerdo muy bien que me encontraba de frente con la tradición de la agricultura y con la parte técnica que era yo. Entonces, un poco chocábamos esa parte. Chocábamos porque la gente tenía unos conceptos que no eran técnicos, eran unos conceptos de campo, unos conceptos que la agricultura era muy nueva en esas cosas y por lo menos en ese campo. Entonces, claro, venía un joven de 22 años a decirle lo que tenía que hacer. Es difícil aceptarlo. Sabemos cómo es ese problema. Entonces yo tuve muchos problemas, muchos problemas, hasta que me hice mi lugar y se creó un departamento, por decirlo así, de sanidad fetal y fue muy enriquecedor. Hasta que, bueno, lo que quise fue seguir estudiando. Y aquí en Azucitrus no se me dio el azucarlito en ese caso. Cuando hablé con el gerente y con la gente encargada, pues me dijeron que no había presupuesto para formación de técnicos. Yo dije, yo quiero seguir formándome de alguna forma. Y como ellos no podían hacerlo, pues lo hice por cuenta propia. Sí, sí. Un paisandú que salía de los momentos oscuros, el Uruguay, digamos, de la dictadura. Exactamente. Exactamente. Hombre, todas las cosas me fluyeron. Yo no quería una continuidad en mi vida, yo quería un cambio. Y entonces también todo se juntó. La parte poco política y la parte, por supuesto, de la profesional. Pero a mí me llevó fuera la profesional. Nada más que, bueno, que sí que tuvo que ver la parte política, ¿no? Por supuesto. Gracias. Gracias. Gracias.